hey chey ¡Hey chey! ¿Saludados pasados la batería? Estrago de los tragos que me bebo y que me vivo Tiento rojizo el terminor con el que activo Ansioso de correr persiguiendo el destino Y si amigo con escabio no afino Merea motino despodrigo sin principio en esto El sentimiento que llevo y siempre represento Un pico rojo dame y ya me pierdo Humanojos de uva y como siempre me entretengo Igual el guala igual me pierdo Que va riendo a carcajada ya no me puedo parar Despermo en mi cuaderno ya no me puedo callar Gen gen hermano igual da pa' celebrar Se entiende que destiñe el semequiner Si me vuelco entiendo que nadie se aproxime ¿Oíste? Suena no besento Esto mezcla de reserva como coro Y añejo esto Si me voy pa'l sur es que me pierdo La brújula no marca Norton cuando invierda aferro La borrega de Correato a Navarro En la bodega es la rutina y ha Cualquier mierda fuera Igual sigo tranquilo Sangría con la sila Representa amigos somos como una familia Y si escribí las líneas a la bebida Fue antes de tomar los que la sed me invadía Sabía que estaba pinchando en tetra ¿O qué carajo paso? ¿Qué pasó? Sigo re careta, me borracho mil noches como cualquier otra No sé qué está haciendo el nishibosca Que tosca, se me hace la mezcla Corto el camión, se me va pa' la cabeza Vamos por Merlot, Malbec o lo que sea Dame una, doce uvas, pero dame cualquiera En esta era perdí la cabeza Robo todo por la acera ¿Qué será? Borracho al suelo Saltan las muelas Mañana no me acuerdo de nada Ni que estrellé mi jeta Jeta Camilo zigzagueante Me paro de guantes por la vereda Saludo a mis hermanos A los que me quieran Levanta tu vaso, botella Y brindemos vieja Yeah Saludo hermanos Chitin 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 Wow La 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 Oh La 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 Yeah 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 Gracias por ver el video.